Estamos en Pamplona para contar desde aquí cómo se transforma la ciudad con los Sanfermines. El emblema de las fiestas es el encierro. Vamos a hacer el recorrido. También nuestra web ofrece un recorrido virtual y se verá en directo cada día, como siempre, en RTVE. El punto de partida son estos corrales del gas donde nos encontramos y donde están las ocho ganaderías que van a participar en las fiestas. Además, recordamos que el origen de la carrera es el traslado de los toros a la plaza. Cada noche con el encierrillo llegan desde los corrales del gas hasta estos corrales de Santo Domingo los toros que van a participar en el encierro. Aquí esperan el cohete que a las ocho en punto marca la salida. Este año han adelantado 10 metros la línea roja que los corredores no pueden superar. Y un poco más arriba está la hornacina con Sanfermín, al que cada mañana piden tres veces que les guíe durante el encierro. Sanfermín pedimos, por ser nuestro padrón, nos guíe en el encierro, dándonos un serenillo. ¡Viva! Se calcula que cada día participan en el encierro unos 2.000 corredores. Los fines de semana pueden superar los 3.000. Hola, Xavi. Hola, Ana. ¿Qué tal los nervios de la víspera? Bien, con muchas ganas ya. ¿Por qué te decidiste a correr? Bueno, pues porque desde que tengo 5 años era un sueño y cuando cumplí 18 años pude hacerlo realidad. ¿Y desde entonces, salvo la pandemia? Ininterrumpidamente he estado ahí todos los años. ¿Y qué tramo has elegido esta vez? Esta vez correré en esta feta. El año anterior a la pandemia también estuve ahí y anteriormente estuve 10 años corriendo en Santo Domingo. ¿Que es una carrera más difícil en teoría? Es más corta, más técnica porque los toros están más frescos. Acaban de salir. Acaban de salir y entonces tienen todas las fuerzas con ellos. ¿Qué es lo más difícil de superar? ¿El miedo antes de empezar o cuando ya tiene uno el toro al lado? Para mí el miedo de antes es peor porque todas las dudas y toda la incertidumbre te come por dentro hasta que en un momento determinado ves los toros llegar. En ese momento el miedo desaparece y lo que tú tienes en tu cabeza puedes llegar a hacerlo. Bueno, ojalá lo consigas también este año. Mucha suerte con los encierros que tienes por delante. Muchas gracias y felices fiestas. Voy con mi recorrido. Gracias. Adiós. Adiós. Y en el encierro son inconfundibles los polos verdes que identifican a los pastores fundamentales cada mañana en los encierros. Hola Humberto. Ana, buenos días. Después de 20 años impresiona tener el toro cerca. Bueno, ya tenemos experiencia, venimos con muchas ganas, con mucha alusión a nuestro trabajo y con ganas de que empiece ya. 11 salís cada día, bueno, en cada uno de los encierros, creo que uno de vosotros recibe a los toros ya en la plaza. ¿Cada cuántos metros os releváis? Cada 100 metros. ¿Hay un cambio? Un pastor, sí, para que toda la manada tenga siempre pastor. Que la dirija. Sí. ¿Qué es lo que no deben hacer nunca los corredores? Los corredores por citar el toro por los costados y lo que menos tiene que hacer es llamarlo por atrás para que se vuelva. Porque puede ser peligroso. Sí, porque allí ya vienen los problemas, ya de la gente va corriendo hacia la plaza con muchas ganas en las carreras y cuando hay algún toro para cuando quieren reaccionar se chocan con el toro. ¿Recuerdas algún momento de especial tensión en ese tiempo que llevas participando? Sí, la verdad, tuve un susto también muy grande y lo recuerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues se volvió un toro ahí en el callejón y me arrolló contra el vallado. Tuve suerte, pero bueno, es un recuerdo que para siempre no se me olvidará nunca. Pues muchísimas gracias y que vaya muy bien vuestro trabajo y no haya ningún susto este año. Gracias a vosotros. Gracias. Durante el encierro, después de subir la cuesta de Santo Domingo, los toros llegan a la plaza del ayuntamiento antes de coger la calle de Mercaderes. Y es en esta plaza del ayuntamiento donde empiezan y terminan las fiestas. Primero, cuando después del chupinazo todo el mundo se coloca el pañuelo. Y el último día de despedida se levanta con las dos manos pensando ya en el año que viene mientras suena el pobre de mí. El segundo tramo del encierro de los San Fermines une la plaza del ayuntamiento y Mercaderes. Son unos 100 metros y probablemente una de las zonas más anchas del recorrido antes de entrar en la calle esta feta. En esta curva hemos visto muchas caídas, no solamente de los corredores, también de los toros. El antideslizante en la calzada lo que busca es reducir esas caídas antes de entrar en esta feta. La ocupación hotelera en Pamplona estos días ronda en 90%. Esta ciudad con algo más de 200.000 habitantes puede superar el millón durante las fiestas. Y veremos lo que pasa este año después del parón por la pandemia. Esta es una de las calles más fotografiadas del mundo que se transforma cada día para recibir el encierro y después recupera su aspecto habitual. Vuelven a abrir los bares, los comercios, todo lo que en estos momentos estamos viendo. Entre otras cosas, es muy fotografiado por esos balcones que permiten una visión privilegiada del encierro. Hola, Sofía. Hola, Ana. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. A ti por venir. Bueno, te voy a empezar preguntando lo que provoca más curiosidad a todo el mundo. ¿Cuánto cuesta alquilar uno de estos balcones para ver el encierro? Vale, pues mira, te comento. Sobre todo depende de la zona en la que te encuentres del recorrido, ¿no? Porque al final no es lo mismo estar en la curva de mercaderes, en la de telefónica o en plena estafeta. También depende de la altura. Al final este es de los primeros pisos más bajos de toda la calle estafeta. En nuestro caso pedimos unos 140 euros por persona. ¿Cuánta gente cabe? Pues cuatro en cada balcón. Son estos dos balcones. Sí, son los dos balcones. Pero además de la posibilidad de ver el encierro encima de los toros, ofrecéis más cosas, ¿no? Porque ahí está desayuno. Claro. Nosotros les citamos a las siete menos cuarto porque la policía tiene que cerrar el acceso para su limpieza, porque se tienen que colocar los equipos sanitarios, hay que comprobar las aperturas y mientras esperan y ven un poco todo el ambiente pueden tomar desayuno. ¿Hay algo especial? Sí, bueno, les ponemos pastas de la zona y la bebida que ellos pidan. Es otro aliciente. Sí. Cada día antes del encierro se pone en marcha el dispositivo de atención sanitaria del que forma parte Cruz Roja. Hola, Maya. ¿A qué hora os situáis ya en puestos de control como este? Bueno, nosotros quedamos todos los días a las seis y nueve de la mañana y tenemos que empezar a repartirnos y a las siete y media está todo en nuestro sitio. Además de este botiquín que vemos aquí desplegado, ¿estáis preparados para cualquier eventualidad? Sí, porque tenemos muchos tipos de atenciones. Lo mismo tenemos caídas, erosiones, golpes, traumas, jornadas, contagios. Y el dispositivo es muy amplio también para atender a sus heridos más graves. Yo quería preguntarte por esas imprudencias que tanto os preocupan. Un consejo para los que llegan y no conocen muy bien el encierro. Hay mucha gente que viene pensando que es un entretenimiento más y realmente nos gustaría que entendieran que hay toros que matan y que no tienen que meterse en el encierro si no saben, si nunca han visto cómo actuar, cuándo se caen, si no saben hacia qué lado corren los toros que nos lo suelen preguntar. Ese tipo de cosas nos ponen un poquito la piel de gallina. Ojalá no se comentan esas imprudencias este año. No tengáis que hacerle frente. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Amaya, gracias. En los San Fermín se pone en marcha la campaña Pamplona Libre de Agresiones Sexistas. Hola, María. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? Cuéntanos un poco en qué consiste esta campaña. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es erradicar las agresiones sexistas, como bien has dicho, y lo hacemos a través de una campaña de sensibilización que está estos grandes soportes con las manos rojas, símbolo de la campaña y que también está en el transporte urbano. Tenemos un punto de información también para las mujeres que se sientan violentadas, digamos, de alguna manera, que sepan cómo acudir, cómo activar los protocolos. Hay tres protocolos, uno de respuesta policial, otro de acompañamiento a la víctima y un tercero de respuesta ciudadana en el que yo creo que Pamplona hemos sido referente. Se nos conoce precisamente por esa respuesta ciudadana, no tolerando estas conductas absolutamente incívicas. María, muchísimas gracias. Con el deseo de que todas las mujeres se sientan seguras, nos despedimos. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Ana. Vamos a entrar en la unidad móvil donde se reciben todas las señales de RTVE y como es un sitio cerrado me pongo la mascarilla. Hay mucha gente trabajando aquí en esta sala de control. Hola, Chema. Perdonad que os interrumpa. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Pues hemos visto el recorrido del encierro. Parte 849,6 metros, 31 cámaras. ¿Queda algún centímetro sin cubrir? Yo creo que no quedan muchos centímetros por cubrir. Hacemos casi todo cubierto. Cuéntanos cómo es el dispositivo que habéis preparado para contar todo lo que pasa aquí en San Fermines. Pues mira, venimos unas 100 personas más o menos para cubrir, como bien dices, desde los corrales hasta la plaza, intentando transmitir todas las sensaciones, las emociones, el miedo, el sonido, todas las cosas que aparecen en el recorrido y que son muy difíciles de transmitir. Bueno, el objetivo es eso, intentar transmitir esas sensaciones. Eso, a las 8 en punto de la mañana, vemos este recorrido del encierro, toda esa emoción y para conseguirlo, ¿a qué hora os tenéis que levantar? A las 4, con lo cual nos vamos a ir a dormir en muy poquito ya. Bueno, pues os dejo, ya os queda muy poco tiempo, que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Ana, que vaya bien para todos. Gracias. Vale, seguimos, chicos. Vamos a hacer estas pruebas. Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo y con toda la audiencia de tu telediario. Ya, a nosotros nos hace mucha ilusión estar en Pamplona. Bueno, vas a dejar de ser la voz del encierro, que vamos a seguir contigo. Y quería preguntarte, después de más de 30 años, ¿cuál es el recuerdo que te queda? Bueno, por recuerdos hay muchos, puntuales muchísimos, pero yo creo que así como globalmente, por decirlo de alguna manera global, yo creo que lo que más me ha sido más satisfecho de todos estos años es el haber podido compaginar la afición por el encierro, porque yo soy un excorredor y provengo de la calle, con mi profesión de periodista. Lo que pasa es que durante esta semana al año, mi profesión de periodista significaba estar haciendo retransmisiones en directo y no informativos convencionales, que es lo habitual. En lo que hemos compartido, además, muchas veces. Claro. Ha llegado el momento del relevo. Muy buenas. Y aquí está Teo. Toma, Teo. Simbólicamente, ahí tienes el relevo. Bueno, ¿qué se siente ante el reto de pasar a hacer el trabajo que hacía hasta ahora Javier? Contar los encierros. Pues en primer lugar, una responsabilidad enorme, pero a la vez, pues un reto que es realmente apasionante. Pues seguro que va todo bien y además en equipo sale todo mejor. Así que, suerte. Aquí os dejo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Aquí es donde termina cada día el encierro de San Fermines. Cuando llegan los toros a la plaza, es la cuarta plaza de toros más grande del mundo, la plaza de toros de Pamplona. Vamos a hablar con José María del cambio que ha supuesto para esta plaza, esos 100 años que cumple precisamente ahora. Ha cambiado la seguridad, entre otras cosas. Ha cambiado la seguridad, sí está. Plaza es de 1922, con el arquitecto, el proyecto es Francisco Urcola. Luego una ampliación de localidades, Rafael Moneo, en el año 67. Y al final, en el 2005, una reforma, sobre todo por seguridad, pasillos radiales, pasillos circulares. Y también la entrada, esas gateras colocadas ahí para que los corredores se puedan proteger. Para que se puedan escapar. Bueno, cada día hay una corrida de toros aquí y los beneficios se destinan a la Casa de Misericordia. Integralmente, hasta el último céntimo de euros se destina al mantenimiento de la residencia de mayores de la Casa de Misericordia, que son 500 residentes. ¿Les preocupa el aumento con los años de las críticas de los antitaurinos? Bueno, los antitaurinos están ahí, quiero decir, siempre va a haber antitaurinos. Es difícil convencer a un antitaurino, también es verdad. Lo único que pido es un poquito de comprensión, intentarlo sin más, porque yo creo que al final los podemos entender. José María, muchísimas gracias por contarnos algo más de esta plaza, que tiene tanto que ver con las fiestas y con el final del encierro, y ojalá que todo vaya muy bien este año. Muchísimas gracias a todos. A vosotros. Una de las tradiciones en San Fermín es el café con churros a primera hora de la mañana. En sitios como este, Café Iruña, en el que estamos, un café de 1888, que estaba rotado durante todas las fiestas, y en el que además se rinde homenaje a alguien que hizo mucho por los San Fermín. Él solía visitarlo en los primeros años, en los años 20. Hemingway pasaba por aquí y desde 1980, una escultura en bronce en tamaño natural, le recuerda aquí, en el Café Iruña. Lo contamos después de los deportes. Bueno, Rafael, entramos en la habitación que ocupó Hemingway aquí en el Hotel La Perla, pero no el primer año, ¿no? En 1923 no se alojó aquí. No se alojó. Él tenía reserva aquí. Y él cuando llega, que viene de París, que está cubriendo la guerra, con 23 años, periodista del Toronto Star, llega con pocas posibilidades de poder pagar una habitación con lo que valía entonces en La Perla. Y le recibe mi abuela, porque dice que le recibía una señora gordita, de negro, y ella era la que lo recibió. Entonces, como no podía pagar, le envió a una casa particular de todas las casas que solíamos tener los hoteles, para que se pudieran hospedar las personas que no podían tener habitación. Al año siguiente ya lo consiguió. Al año siguiente. Todo recuerda a Hemingway, incluso esa vitrina que habéis puesto con las 118 ediciones diferentes de fiesta. Esta obra inspirada en San Fermín. Sin duda. Y también podemos ver lo que él veía, ¿no? Vamos a verlo. El balcón sobre la calle, esta feta. Sí. Con una visión privilegiada del... Una visión privilegiada, sí, porque es una altura que ves mucha calle. ¿Y cómo ha influido Hemingway en el tipo de turista estadounidense que viene a Pamplona en San Fermín? Sí, sobre todo Hemingway proyecta a los San Fermín al mundo, pero los que siguen los pasos de Hemingway son los americanos. Hablan durante el año, corren muy bien. Hay americanos que corren como los de Pamplona, pero ellos lo viven de otra forma. Se meten dentro del espectáculo. Bueno, a mí el encierro pasa por aquí, no pasa por la Plaza de Castillo, pero la fiesta sí pasa por allí, así que te dejo y voy para allá. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana. Si hablamos de las fiestas de San Fermín, tenemos que hablar con las peñas. Son fundamentales estos días, por eso está aquí una representación. Hola, Josu. Buenas. Bueno, os acostumbramos a veros en la calle, creando ambientes, sensación de fiesta durante todos estos días, pero trabajáis todo el año. Sí, hay que reconocer que durante las fiestas de San Fermín somos parte del alma de las fiestas, pero durante el año también hacemos cosas culturales, deportivas, estamos implicados en la realidad social. Este año con Juan Carlos Unzúe y durante el año también hacemos mucho más recorrido que el que parece que se ve solamente en fiestas. Quería preguntarte precisamente por lo que vamos a ver este año. Después de los dos años de pandemia, todo se vive como una novedad. ¿Qué esperáis de los San Fermines? Bueno, esperamos mínimo que sean como los últimos San Fermines. Son San Fermines para la gente que disfrute. Volver a esos San Fermines que teníamos antes, esos San Fermines populares, de calle, disfrutarlos en familia. Y también tenemos que hacer hincapié y poner el acento en que queremos ser unos San Fermines libres de agresiones. Que las mujeres puedan andar por la fiesta y disfrutarlas el 100%. Tengo una sorpresa, así que si me acompaña, vamos todos y vamos a verlo. Y estamos en el kiosco central, en la plaza del Castillo. Es aquí donde hemos preparado esa sorpresa que enseguida vamos a desvelar. Ya con estas imágenes damos algunas pistas de lo que va a pasar en los próximos minutos. ¿Qué vamos a escuchar? Queremos que aclarar que sois una representación de la banda. ¿Qué vamos a escuchar? Pues ahora vamos a escuchar, digamos, la melodía por excelencia, la que nos identifica en estas fiestas, que es el Riau Riau, la marcha que se toca todos los días 6 a la tarde. Pues muchísimas gracias. Es un honor para nosotros acabar el telediario con el Riau Riau aquí en Pamplona. Gracias. Adelante. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.